Grabó un video hablando de brujería, que yo pensé que iba a ser como una tiradera a Jen Quesada por la brujería que supuestamente le hizo cosas. ¿Y tú crees que Yailín está pensando en tirarle a Jen Quesada? Pero tú te estás volviendo loco, no, pero de verdad. Sí, mi amor, mira el video y tú comprenderás que sí, porque ella misma le pregunta a Noel grabándolo, que le hable del brujo que ella tiene. ¿Y tú sabes lo que le dijo él? Que el brujo era aquel. Sí, pero es por la bruja del diablo, la que está presa, que anda hablando disparate. ¡Tíralo! Yo creo que tú de una explicación del brujo, el brujo mío, dale, de una explicación a la gente, por favor. ¿Qué? Del brujo, el brujo. La bruja de bien p***o todo es. Una palabra. Ponme el video otra vez desde el principio, porque ella está grabándolo boca arriba, y te aseguro que ella tiene las piernas abiertas. Mira, cuando le está hablando de brujo, que le dice, el brujo es brujo tuyo. Él como que mira. Sí. ¡Ae! Y mira la lengua, tú ves, esa mujer está así, mi amor, como la puerta del conde, abiertica. Y yo sí creo que él está en ella, porque es que Anuel no tiene necesidad de andar publicándose, ni sonando, ni nada, ¿entiendes? Mi amor, te voy a decir algo, es que la mujer está muy equivocada, porque no es la pieza, la herramienta, como usted le quiera llamar, es la forma. No, no, espérate. ¿El peluquín? No, es la técnica. ¿La joya? Es la técnica, amore. Ah. Cuando te agarras a ese tigre y se lo mueven bien. No, 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 no. Todo va a estar bien. Eso es parte, pero también al hombre le gusta a una mujer que lo enchule, que lo despierte, como usted lo quiera despertar. A mí me gusta despertarlo de otra forma, que lo despierte bien, que esté pendiente, no porque hay una sirvienta ahí, mi amor, que le lleve su desayuno a usted. Y vamos a ser franco, Yailín se ve muy bien. Espérate, yo sé todo eso, amore, pero eso es un punto. No, un punto no es que una liga, mi amor. Ahora, es que me si retiene, lo que tú dices es lo que retiene, porque la imagen es lo que agarra al principio. Mira, aparte, mira, aparte, la forma de tratarlo, cómo se lo hace y aparte ser tóxica, aunque digan que no le gusta que lo celen. Ay, es una liga desde todo. Claro que no mira a tu amiga Jen Quesada como terminó con el otro. A lo mejor le faltan de los otros puntos que ya mencionamos. Es fuerte, pero mira, sí, se besan con demasiado amor y demasiado cariño. Es más, yo creo que él está más enamorado de él. Dínate eso, como que él está más enamorado que ella. Y tú, Paola, ¿qué tú crees? Yo también. Sí. Yo no lo quería creer, pero sí. Diablo, qué feo de esa hombrecita calva, por Dios. No sé. Niña. No sé. Tenemos la fotografía frizada de la calvicie del hombre. Ay, no, Dios, libérame. Ay, no. Ay, pero yo pensé que ese era un tipo que imita a mucha gente del medio. Es él. Es él, sí. Cainado para atrás. Y qué raro que él no se eche implante. Diablo, se ve muy viejo, muy alejentado. Terrible. Ay, deja tú, que es un captura de un video de un movimiento envidioso. De ese, el último video de movimiento. Ella se puso a peinarlo. Y le dijo, como, ¿qué es esto? Con mi pelo, no. Porque esa captura está borrosa. Él no puede peinar para atrás. Deja tu show, Verónica. Y por hoy quiso mal vivir. Él se sacudió esa moña. Mira, la doctora Alba Reyes Paniagua te hace un tramplante. Si quiere por Inter... Ella me puede pagar el intercambio. ¿Y dice que hay intercambio? Claro que sí. Ay, ya. Y dice que tú eres fraco. Dice que si quiere por intercambio. Dice que si quiere por intercambio.